Ahora, tu favo, Jambi, aja Sé que no soy el único, pero si uno es los mejores Baby, abrázame fuerte antes que tú empeores Me hundo sin color, lo pinta multicolores Cuando te siento lejos, me entra un mar de amores Ven que quiero que me devore antes que se me tranquen los motores Y se fundan mis propulsores, le ruego a Dios que tú mejore La vida de cada uno son como ascensores sub y bajas Me quieren preso y enemigo en una caja Eres la pieza, mi princesa, quien conmigo encaja La única quien como droga me relaja Mi necesidad, mi desventaja Te llevas más de mí contigo de lo que tengo de mí Y me llevo conmigo mi amor todo de ti Entre tus brazos me derretí No quiero perderte, por eso tal vez te mentí Hay miles de cosas, miles de problemas Pero no me gusta hablar de eso si no es mi sistema Yo vivo remando por segundo el que no rema Estoy jugando con el fuego Siento que ya ni quema Tú eres una necesidad, te veo y calma mi ansiedad Me da felicidad Quizás casi ni nos vemos, pero es de calidad Y escapamos de la realidad A tu lado me siento rico, aunque me quede pobre Me desespero, mato a quien sea No importa que cobre Por si moría, te iba a dejar de estacarte en un sobre Pero quiero saber sobre cómo te sentirías luego de saber todo esto Y por si quieres volver, convenceme aunque esté molesto Ven, diabla saber que no soy perfecto Pero ante tu presencia soy un poco más correcto Por eso te quiero al lado mío Vuelve Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro y me tiro al vacío No saber de ti, me tiene aborrecido Por eso te quiero al lado mío Ven Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro y me tiro al vacío No saber de ti, me tiene aborrecido Si voy a volver, te iré a la bravo o a Cristian Esa gente se lo crezaban de mí Tu favo Este va a decir todo Vendame calor que siento frío 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 Gracias por ver el video.